Sí, amigos de Dumas informa, bueno, se han encendido las alarmas en el sector laboral. Estamos viendo aquí que la Junta Técnica Actuarial de la Caja de Seguro Social, dentro de sus propuestas, habla sobre la posibilidad de aumentar la edad de jubilación. 67 años para los hombres, 62 para las mujeres. Tenemos a la Secretaria General de la Central General de Trabajadores de Panamá, la profesora Nelva Reyes. Profesora Nelva, ¿qué le parece esta propuesta, aumentar la edad de jubilación? Bueno, en primer lugar, nosotras estamos totalmente en contra de ese aumento, porque se está hablando de 62, se está hablando para las mujeres, 67 para los hombres, o se está hablando también 65 para las mujeres, 70 para los hombres, o hacerlo de manera equiparada para ambos lados. Nosotros nos oponemos a ese aumento porque consideramos que hay otras formas para mejorar la situación de la Caja del Seguro Social. Mire, en el 2005 se planteó exactamente lo mismo. La Ley 51 hoy ha sido un rotundo fracaso, y es un rotundo fracaso porque en aquella ocasión hicieron la división de dos pilares, y esos dos pilares nos han traído mucho más dificultades a las y los trabajadores, porque es también la forma para ir privatizando los servicios de la Caja del Seguro Social. Y en eso nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, con el diálogo que han dicho que se va a establecer, nosotros hemos planteado concretamente lo siguiente. Uno, que en el diálogo participen los verdaderos dueños de la Caja del Seguro Social. Y en el caso de los verdaderos dueños, nos referimos a las y los trabajadores, al sector de salud, a los pensionados y jubilados, al sector empleador y al gobierno. Pero usted se ha dado cuenta de que han salido en los medios de comunicación que hay unas representaciones de cada uno de los partidos que están debidamente legalizados. O sea, tres por cada uno de los partidos. Pero además de eso, también le estarían dando a la Asamblea por la bancada otros. La Caja del Seguro Social establece que debe ser una Caja del Seguro Social autónoma y debe estar fuera de los vaivenes políticos. ¿Por qué? Porque cada vez que hayan estado los distintos gobiernos, y aquí se ha hecho fiesta con los recursos que ha tenido la Caja del Seguro Social. Recordamos el programa de viviendas que se dio allá por la década del 70 y que allí se perdieron cerca de 100 millones de balboas. Nadie nunca respondió por esos 100 millones de balboas, que fue lo que se dio a conocer. Y ahora nosotros creemos que eso igual pasaría. Y por otro lado, estamos planteando que, además de que los verdaderos dueños sean los que discutan la suerte de la Caja del Seguro Social, también estamos planteando que la coordinación de la Caja sea por el grupo, las representaciones gremiales y sindicales que estén allí presentes. Pero, profesora, una consulta. Pero, profesora, una consulta. Esa Junta Técnica Actuarial de la Caja del Seguro Social, ¿quiénes son? ¿Son de la propia institución? Son de la propia administración. Son funcionarios de la Caja. Pero, entonces, ¿la administración está planteando el aumento de la jubilación? Sí, o sea, usted escuchó hoy a... Bueno, no sé si lo escuchó, pero el subdirector de la Caja del Seguro Social dice que no hay otra salida. Entonces, ¿cómo que no hay otra salida? Nosotros consideramos que la vuelta... ¿Qué salida eran ustedes, profesora? La salida, la vuelta al sistema solidario, primero. Ok. Que haya... Que los fondos que están en el Banco Nacional, eso se planteó también desde el 2005, que los fondos que están en el Banco Nacional tengan un interés que no sea del 2%, sino que sea superior al 2%. Estamos planteando que la fibra óptica se haga en efectivo, porque desde el 2005 y en la ley 51 se establece lo de la fibra óptica. Estamos planteando que haya... Que el Estado asuma... Porque, mire, la Caja del Seguro Social, según las informaciones del director de la Caja, tiene 1.225.000 cotizantes y hay cerca de 3 millones que se ven beneficiados por la Caja del Seguro Social. Claro, eso es personas que debe de ser asumida por el Ministerio de Salud, por el Estado panameño. Entonces, como ha sido la Caja del Seguro Social... O sea, está cargando mucha gente, a su juicio. Claro, que ha venido asumiendo esa responsabilidad que el Estado asuma, una responsabilidad del pago de ese servicio o esa garantía de salud que deben dar los gobiernos, el Estado, a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, hay salida. Mire, si usted construye una casa, usted dice, bueno, esta casa la quiero de tal y tal tamaño, usted va a construir la casa de ese tamaño. Entonces, si usted hace una proyección, una perspectiva, usted la va a hacer desde el punto de vista de lo que usted quiere. Y eso es lo que ha pasado tanto con la Junta Técnica como también con el sector empresarial que ha venido señalando que la única manera son las medidas paramétricas. Y nosotros creemos y consideramos como ha pasado en otros países que esas medidas paramétricas no van a ser la salvación de la Caja del Seguro Social. Porque esto es todo para tener un pequeño botín en el sector empresarial y comenzarse a ser dueño de la misma institución de manera privada. Venga, ya para finalizar, los empresarios le adunan mucho dinero a la Caja del Seguro Social, le descuentan las cuotas y no las pagan. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, claro que si hay... Mire, antes de la pandemia había 36.000 empresarios que le debían 283 millones de balboas a la Caja del Seguro Social. O sea, un dinero que le descuentan a las y los trabajadores y no lo pagan. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a ese hecho que ellos están haciendo? Eso es por una... Pero además evaden una serie de impuestos que deben de pagar y no los pagan. Y entonces, claro, quienes pagamos los platos somos los trabajadores que sí tenemos que pagar al día los impuestos, las tributaciones que se dan a la Caja, que se dan al municipio o que se dan al Tesoro Nacional. Sí, pero espera, antes de finalizar ya, hay gente que se jubila, las mujeres, 57, los hombres a los 62, pero siguen trabajando. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro, siguen trabajando porque las pensiones son tan pequeñas y el costo de vida es tan alto en Panamá que no le alcanza para satisfacer las necesidades básicas. Y me refiero a las necesidades básicas a tener por lo menos lo mínimo para poder subsistir. Ahí está el problema. Por eso es que las personas tienen que seguir trabajando porque no hay un salario que le deben... Eso solamente lo tienen los comisionados, los diputados que tienen más de 10 años. Eso tiene la garantía de tener una jubilación realmente de 2.500 balboas y sin embargo nosotros nos vamos con 200... Y fuera de eso lo nombra el gobierno con altos salarios. Además, ellos siguen trabajando además. Tienen 7.000 dólares de salario y siguen trabajando. Entonces, ahí está. Bueno, muchas gracias a la profesora Anel Barreyes, secretaria general de la Central General de Trabajores de Panamá conversando aquí con nosotros en Dumas Informa. Gracias, profesora. Bueno, gracias a ustedes, Dumas. Hasta luego. Bien.